Muchos saben que en la década de los 80's, el mundo pudo disfrutar de muchas de las más grandes historias de la narrativa gráfica. Desde títulos como Watchmen y Killing Joke, hasta otros más como Dark Knight Returns o Sandman, el maestro Grant Morrison no se quiso quedar atrás y de igual forma nos regaló una gran historia para uno de los más grandes personajes del cómic en toda la historia, Arkham Asylum, A Serious House on Serious Earth. De la mano de uno de los ilustradores más experimentales que ha tenido el arte secuencial, el señor Dave McKean, esta dupla resultó en una verdadera obra maestra para muchos seguidores del Hombre Murciélago, así que sigue viendo este video para que tú también te animes a leerla. Grant Morrison es un autor que formó parte de la invasión inglesa en el mundo de los cómics, incluso hemos hecho un video dedicado especialmente para él, así que puedes echarle un ojo después de ver esta reseña, si así lo deseas. Y si no, pues también lo puedes ver de una vez y después regresar, no hay problema. Siendo bautizado por mí como el rey vidas de los cómics, él ha sido responsable de muchas obras interesantes llegando a ser considerado como lo que es hoy en día, ya que incluso en la actualidad sigue sorprendiéndonos con su talento como guionista. Si quieres ver una muestra de ello, te recomiendo mucho leer Multiversity. Pero volviendo al cómic, ¿de qué trata? El argumento nos relata dos historias al mismo tiempo, mientras uno ocurre en el presente, la otra transcurre muchos años antes contándonos la historia del fundador del asilo más famoso de los cómics, Amadeus Arkham. Y así nos damos una perspectiva más amplia de la historia de aquel lugar. ¿De qué va la trama principal? Es el Día de los Inocentes, el primero de abril en Estados Unidos, y los pacientes del asilo de Arkham toman las instalaciones en un motín. Con rehenes en sus manos, los cuales dependen su vida en manos de muchos maniáticos, los pacientes comandados por el Joker solo tienen una única petición, que su más grande enemigo, Batman, pase una noche con ellos dentro del lugar. Algo que se dice muy fácil, pero en realidad pues no lo es. Es así como el Caballero de la Noche debe incursionar por los pasillos de Arkham cuestionándose muchas cosas. En un terrorífico recorrido por la historia del fundador del lugar, Batman empieza a cuestionar su cordura, no sabiendo si todavía la posee o está igual de maniático que sus contrapartes. Por medio de un viaje psicológico, porque este cómic tiene una carga psicológica muy grande, Morrison nos cuenta una de las mejores historias de Batman. A pesar del dibujo experimental de Makin, el cual no me convenció del todo, o más bien creo que es un asco, el cómic es considerado por muchos como una obra maestra y una obra de culto por sus características. Aunque debo decir que una de las mejores cosas dentro de esta historia son los diálogos. Si no gustas mucho el arte experimental como yo en los cómics, entonces lo que más disfrutarás son los diálogos. Aunque igual debo advertirte que si los temas psicológicos te aburren, esta historia podría aburrirte. Sin embargo, te pido que le eches un ojo a esta historia, ya que es muy importante para conocer más a fondo la psicología tanto de Batman como de sus villanos principales. Grant Morrison nos explica muchas cosas que no nos habían sido dichas en otras historias de Batman, como el trastorno que posee el Joker explicándonos que lejos de estar loco, el payaso del crimen sufre de cordura extrema, o sea que todos estamos locos frente a él. Se escucha muy confuso, pero si nos ponemos a pensar puede que incluso tenga razón, ya que al estar demasiado acuerdos significa que ve la vida como un chiste, al igual que lo hace el comedian en Watchmen, pero no abordemos este tema por ahora. Y si me piden mi opinión, no creo que este sea el padecimiento del Joker, pero sigue siendo una buena explicación. En fin, los diálogos de esta historia son a como he mencionado antes lo mejor de la trama, que en sí es muy buena pero no se puede explotar bien por los dibujos de McKean, cosa que analizaremos a continuación. Quiero repetir un poco mi opinión de las ilustraciones de Dave McKean porque para muchos son una de las mejores cosas dentro de la novela gráfica, pero aunque mi opinión es muy diferente a la de los demás en este rubro, trataré de ser lo más objetivo con mi valoración. Pero debes saber que mi influencia será evidente en la calificación final y te pido de que de tener una opinión contraria nos lo comentes abajo en los comentarios, claro, con mucho respeto. McKean se ha caracterizado durante su carrera como alguien que aparte de ilustraciones decide usar fotografías, esculturas y demás técnicas artísticas para la realización de cada una de sus billetas. Algo interesante y debo admitir que no me parece tan malo el dibujo, de hecho en algunas ocasiones me gusta mucho pero tal vez son las tipografías de Todd Klein las que no van con la historia y de alguna manera influyen en el dibujo. En fin, el trabajo de McKean ha sido excelente en las portadas de Sandman, así que no hagas caso de esto último y si quieres lea la historia de Arkham Asylum, pues a pesar de todo sigue siendo una obra maestra. Sin embargo, que alguien asesina a Todd Klein porque es un trabajo horrible, en serio durante todo el cómic me fue difícil leer lo que decía el Joker porque la tipografía usada por él fue espantosa. Con unas letras más simples hubiera bastado y tal vez me hubiera dejado satisfecho, pero ¿saben qué? Al diablo con Dave McKean y Todd Klein arruinaron la que pudo ser una de las mejores historias de Batman junto a Killing Joke, pero bueno, vamos a calmarnos un poco y retomemos un poco la objetividad dándoles mi veredicto final, el cual es... No le pongo una calificación más alta porque en serio odié mucho la tipografía y las ilustraciones, fue un trabajo muy bueno del señor Morrison pero eso no deja de lado el hecho de que batallé demasiado para entender muchas cosas, pero tuve que conformarme con aparentar que este era un libro ilustrado o una especie de álbum visual para disfrutarlo más. En fin, espero saber tu opinión con respecto a esta historia, tal vez en un pequeño debate podamos decidir en algunas cosas o coincidir en otras, así que no olviden comentarnos acá abajo qué opinan sobre Arkham Asylum recordando hacerlo con educación o no tendrá caso hacer algún debate. Y bien, esto fue todo por ahora, si tienes alguna recomendación no olvides decírmela, recientemente comencé a leer El Eternauta ya que fue una historia que me han estado pidiendo mucho en videos anteriores, pero en verdad es una historia muy larga, así que tenganme un poco de paciencia para que termine de leerla y así pueda traerles un video muy especial sobre ella, además me gustaría agradecerles porque casi llegamos a los 200 suscriptores, si no es que al momento de que suba este video ya habremos llegado a esa cantidad, recuerden regalarnos un like a este video si les ha gustado para así apoyarlo y compártanlo con sus amigos frikis, yo soy Jorge Valder, nos vemos. ¡Gracias!